¿Qué pasa con los testes de camiones? Se han realizado aproximadamente unos 60 testeos. Esto va a seguir, va a continuar entre las 10 de la mañana y las 18 horas a demanda espontánea, pero también para facilitarlo hemos creado un link que online pueden tomar un turno en forma muy accesible y fácil para que no tengan que esperar y de esta manera agilizar el procedimiento. Es una muestra rápida que lleva 15 minutos en tener el resultado, y es un certificado que se emite que dura 15 días. El procedimiento es muy sencillo, es un test rápido, que consta de un pequeño pinchazo en el dedo con una gotita de sangre y enseguida en 15 o 20 minutos tenemos el resultado y de esa manera le entregamos al transportista un certificado válido por 14, 15 días que le permite circular. Cada 15 días lo tiene que venir a renovar. Esa es la metodología.